hola que tal gente de youtube bienvenidos a la final final de la copac latam 2020 torneo que fuimos caster fuimos invitados por copac y si tú quieres cositas de copac síguelos en su facebook copac pokemon también nos ayuda ptcgoldstore.com que tenemos el 5% de descuento si utilizas el código mister toro 5 conjuntito a minucula te registras pagas con paypal y los códigos te los mandan al correo y si eres de chile quieres productos físicos está new pirexia para que te lo haga envío a tu casita vamos a ver los mejores duelos de la copac latam 2020 veremos una final evica donde pika brome se enfrentará a adp déjame acá abajo en los comentarios que de crees que va a ganar si gana pika brome o gana sacian con adp bro vamos a ver a los dos mejores jugadores de latinoamérica unida y vamos a ver por un lado a tiago fernández jugador que va a jugar adp y por el otro lado tenemos a victor vito vitor aquí la copac nos pone un pequeño recuento de lo que fue las jornadas día número 1 tu y sam tu y sam un youtuber brasileño épico aquí estamos con mi amigo pedro toro épico alex silva también youtuber brasileño así que nice bro necesitamos yo de nuevo no en el vídeo no he dicho nada en el vídeo no he dicho nada en esta ocasión veremos cómo adp se enfrenta contra pika brome empieza pika brome pika brome se enfrenta contra adp baby adp quien hizo partir a pika brome primero fue dar creme youtube es el usuario para que no le haga el no cargue las energías desde la desde el segundo turno para que no haga no agarra tanta velocidad adp cargadito listo para hacer su gx en en su primer turno uy está complicado baja mawai para buscar y tratar de poner algún dn algún crobat en la banca pero logra solamente bajar un voltur 2 voltur por torero atacante ya entrará la partida bastante bastante buena con la magnolia refresca la manito se viene gx de adp descarta otro adp no lo necesita no la necesita o la roxita va por energía metálica y ataca creación alterada que reacción alterada de adp alterada hace 30 puntitos más de daño y si debilita un pokemon oponente toma un premio extra así que guau guau voltur puede atacar y unir energía desde su mazo así que está bastante bueno te hago ver sus vitor marni refresca la mano pica donde vitor va a atacar con voltur va a unir energías atrás uy pero aquí se la pone se va a poner al minuto epa 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 esta final se transmitió en la mañana por el facebook de la copac pokemon por si no lo vieron o lo vieron se transmitió el domingo en la mañana electrificación de voltur para miutu le pone dos energías y termina el turno ya está cargadito ese miutu para poder copiar los ataques de picarom de raichu le descartó la energía agua difícil para tiago revisa su la deja ya tiene dos asian podría ir por el ddn y con el ddn agilizar agilizar la manito abre ya tenía de en la mano no me había dado ni cuenta vive puede hacer voz order él hace voz order manda el de los adelante necesita platillo metálico y interruptor de energía aparte de la energía agua que pone de la manito de dn seis cartitas nuevas no le salió el interruptor pero si tenemos platillo metálico energía para un sacian activa su habilidad de allí en ese robo por la habilidad del sacian aparece el interruptor de energía se hubiera aparecido medio turno atrás hubiera sido épico no alcanzó a debilitar al goz lo que sí hace que gaste recursos victor 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 va a tener que gastar recursos para que poder sacar al el de goz de la posición de activo amigos no son fotografías son los usuarios son los jugadores que estaban jugando con cámara puesta para grabar las reacciones como pueden ver están muy concentrados están realmente metidos en la partida tiene que sacar al el de goz no hizo cambio tenía dos cambios en la mano tenía dos cambios en la mano no realizó el cambio una energía recuerden que pueden poner solamente una energía desde la mano a algún pokemon se la ponen en el de goz lo manda a la banca pagando el coste de retirada mutuo en la posición de activo y se viene full blitz o sacudida tandem copiará el ataque del pikachu o del raichu copia el ataque de los pikachu secrom 150 puntitos de daño deja tocadito al adp y un energías al pikachu de la banca tiene dos voz order adp necesita debilitar solamente dos pokemon gx o dos pokemon b para llevarse la partida y una de esas víctimas será el de goz porque lo manda adelante con voz order y va a atacar para atacar rayo supremo 180 puntitos de daño que para el el de goz primeros tres premios para adp los pokemon gx son pokemon un poquito más potente que los comunes y corrientes o pueden ser evolución también sello reinicio un reset están lo deja tres cartitas le complica la mano le cambia la mano la dp vitor manda al ddn en la posición de activo con el globo helio podría retirarlo gratis y seguir uniendo energías atrás va por tapu coco tapu coquito tiene tres energías en el descarte activa la habilidad del tapu coco se va a la zona perdida zona perdida para tapu coco pero recupera dos energías desde la pila de descarte desde el cementerio desde el atrás de que retira adn que o para adp 5 energías en el youtube 5 energías y 3 premios sacian en la posición de activo podría ir por ddn para agilizar la manito tratar de sacar un voz order o un great catcher un gran capturador tiene voz order en el deck tiene que tratar de debilitar al ddn ddn es la carta de triunfo por decirlo así para tiago va buscando energías pone energía atrás está limpiando un poquito el mazo y filtrándolo para que le salga voz order voz order y este partido y esta partida la primera de la gran final final es para tiago que aún para ddn recuerden que los duelos de pokémon tsg son al mejor de tres tiago se llevó el primer duelo vitor llegó desde la ronda de ganadores y pierde ahora contra tiago se jugaría una final 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 ahora sí que sí porque tienen que perder dos veces tiago ya perdió una vez y perdió específicamente versus vitor hasta la revancha para tiago ya perdió hace unas rondas atrás desde la ronda de ganadores bajo la ronda de perdedores y ahora se enfrenta contra su némesis vamos a ver el segundo duelardo vamos a darle candela esto segundo duelo de la final si gana tiago que es el usuario que ven acá bajito vamos a seguir viendo partidas es muy muy complicado el sistema pero se ve más bastante en torneos de pelea donde tienen que perder dos veces para quedar eliminado así que vitor tiene posibilidad de perder ahora y jugar otra vez más tiago usuario ddp va por mawail mawail la habilidad de mawail es que le mira la mano al oponente y lo obliga a bajarlo todos los pokémon básicos que caigan en la banca perfecto para poner de denes en banca sin que activen la habilidad hola derek cómo estás aparte el inicio de vitor está complicado porque no parte con voltur pero tiene cambio marni lo dejan o descarta la marni descarta la marni energía metálica no sé si juegue ddn tiago porque va a perder muchos recursos se guarda ahí se queda ahí viene 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 cherisbol la bola gloriosa glorious bowl y va por vapor de dn o puede ir por youtube o puede ir por raichu esa bola roja que acaba de jugar le permite buscar un pokémon gx cartas potentes en el meta juego como me youtube raichu ddn una carta muy muy buena no tiene coste de nada es carta por carta así que es una carta bastante buena mientras que las ve los vol le permite descartar una carta y e ir por un pokémon básico va por voltur que es fundamental en su estrategia chat cambio cambio de dn descarta la energía necesita energías en la pila de descarte para activar la habilidad de tapu coco tapu coquito que ya lo vimos en el duelo pasado donde tiago usuario de dark cry youtube que está acá bajito se llevó la primera partida de esta final de la primera final de la copac latam 2020 gracias copac por confiar nosotros se la piensa vitor los jugadores estos pro players son bastante buenos y están re concentrados tapu coco se va a la zona perdida tapu coquito va a recuperar las dos energías para picarom para youtube magnolia sale la energía y uy 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 no hay energía pero si martillo demoledor cruz no hay descarte de energía segundo martillo cruz de nuevo ouch 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 pero la puede buscar con el estadio la boca con el estadio entonces se la va a poner al voltur cambio de estadio para que no pueda buscar la energía agua y hace electrificación voltur vamos a ver a quién le ponen las energías o a picarom a youtube van por youtube le quita la herramienta le cambia la mano marnie le da una cartita extra oye está 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 interesante la mano de tiago porque con la cheliz bol podría buscar otro adp y descartarlo podría ir por un sacian va por sacian con la veloz bol la bola rápida sea así se llaman brasileño o crobat igual sería tentar un crobat no va por sacian saca crobat saca crobat tiene que filtrar un poquito la mano no lo hace uy 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 le sale la energía puede sacar segundo adp segundo de pelo baja lo descarta lo descarta se viene el descarte de la de p de carta el adp león y muchas cartitas más se viene el gx de adp no sabe que no no sabe que descartar está buscando quiere sacar al sacian sabe que sacian es un atacante muy muy potente lo va a buscar un gasta descarta un interruptor ay ay yo hubiera quedado ahí chat yo la verdad me hubiera quedado ahí no hubiera descartado nada no hubiera buscado al sacian bajarlo ahora no me no no le sirve de nada no le sirve de nada porque no le pone no le puede poner energía va a ser el gx y o si creación alterada de adp lo bueno es que ya le quitó el globo helio al voltur ya no se puede retirar gratis va a tener que mover energías para adelante o seguir poniendo energías va a atacar porque voltur aguanta los ataques de adp ataca de 160 lo deja muy muy tocadito muy tocadito globo helio para el sacian cambio para el sacian empieza a filtrar la mano energía metálica segundo sacian podría ser incluso está tensa la cosa chat está tensa la cosa no te lo niego no te lo niego va por el de gos yo no sé qué hacer yo estaría tan tenso yo me estaría comiendo las uñas y en la final no me quedarían dedos estaría así de la perspectiva que estamos viendo de adp perdió contra vitor el rival de actualmente está enfrentando por eso pasó a la ronda de perdedores y de allí arrasó con todos le ganó a todos llegando nuevamente a enfrentarse con vitor vitor no ha perdido ninguna ronda puede ser que haya perdido entre rondas en decir ganar 2-1 uy ataca de p 3 energía metal para sacian voltur 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 190 estaría pegando voltur si logra una energía más salvar al voltur podría ser una opción lo retira se viene full blitz vamos a ver qué hace vitor vitor full blitz ko para adp vamos a ver a quién le ponen las tres energías a quién va las tres energías al minuto de la banca ok 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 toma tres premios al debilitar un pokémon tag team y justo está por la parte que sale que se había caído el internet que yo creo que yo con el carta de voltaje vivido tres premios no 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 cuatro premios al evitar a un pokémon tag team por la creación alterada de adp se viene sacudida tandem parece manda adele cambio mutuo ahora pasa a la posición de activos estamos viendo la final de las copas latán 2020 aquí tenemos a tiago y al frente tenemos a vitor ambos brasileños cinco energías sacudida tandem 160 paralizado ahora el problema que tiene tiago es que tiene un sacio en la mano no tiene más para robar no sé si tiene otro segundo de dn no tengo la de gliss a mano podría ser magnolia unir energías atrás va a ser magnolia energía para el de gos por si acaso para moverla interruptor de energía great catcher great catcher va por picar rom picar rom no tiene energías tiene que revisar cuántos cambios ha realizado y gran capturador descarta cosillas descarta un platillo metálico se hubiera bajado un sacian ya estaría cargadito ya estaría cargadito captura al picar lo manda a la posición de activo activa espada indómita de sacian robando tres cartitas aparece el cambio subir aparecido medio turno atrás la historia sería distinta te hago fuerza a vitor a realizar cambio tiene que buscarlo por eso va a ser magnolia profesor research descarta toda la mano le quedan cambios todavía le quedan dos cambios aparece uno de ellos que o doble copia el gx del picar rom tiene las seis energías perfectas para debilitar al sacian y debilitar al dn esto se pone uno a uno chat si dolió ese gx de mew2 copiando el gx del picar rom fueron 200 adelante y 170 atrás desempate de la primera final si vitor se lleva esta partida gana la copac latam 2020 si la gana te hago se van a un segundo duelo porque esto porque la regla del torneo dicen que el jugador para quedar eliminado tiene que perder dos veces vitor llegó invicto acá vitor llegó invicto te hago te hago hasta aquí porque ganó la ronda de perdedores y adivinen contra quien perdió contra vitor así que este duelo tiene mucho sazón como diría tengo calderón vamos final final huele a venganza así ve de vengueta de de vendetta quien pierda los duelos tiene la opción de hacer de elegir quien parte como perdió tiago hace que vitor parta le conviene a adp que parta poltour y picar rom si porque no le permite hacer electrificación turno uno y ponerse por delante con temas de energías así que aparte trata de buscar hacer el gx lo más rápido posible turno de picar rom turno uno de este duelo recuerda que los pokemon los jugadores en el primer turno del que parte el juego no puede atacar y no puede utilizar partidarios pero por lo visto esto no le afecta mucho a volto no hace mucho no pone energías nada deja ahí pasa el turno ok ok energía para el sacian habilidad de sacian no hace nada roba tres cartas no más martillito demoledor cruz no descarta la energía gloria ball cheris ball para los que juegan en inglés vapor de dn porque necesita agilizar manito pone globo helio adelante de dn descarta la mano completamente se preguntarán ustedes porque no ponen energías porque está buscando está buscando energía y tapu coco para poder descarte una cartita ahí tenía el vídeo hasta el viridian el sello estaría bueno podría ser pero que se lo guardan para momentos más entrar a la partida los sellos reinicios para cuando ya clic en tres premios adp toma premios rápidos entonces sello reinicio y tratas de estancarlo un poquito interruptor de energías mueve la energía del picar rom crobat robando más cartitas marnie a cuatro cartitas para tiago victor utiliza una marnie bastante bastante potente pasa el turno no le puso nunca la energía al volturn para poder atacar lo más seguro es que ahora se venga con full blitz desde desde la banca con youtube o incluso podría paralizarlo la marnie cambiando las manos es muy disruptiva va por uy adp 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 retira recupera energía desde el descarte marnie otra marnie marnie contra marnie está buscando la energía agua de los interruptores yo bajaría la dv para filtrar un poquito la mano para poder hacer crobat tres cartitas con crobat épico eso sí lo hace y aparece la energía agua hoy tiene que ser de dn va a ser de dn dn buscando el interruptor para hacer el gx hay interruptor no hay interruptor chat no hay interruptor pero el cambio cambio sacian a la posición de activo y ataca de 230 que hay o para el voltur dos premios para tiago ya no se pone por delante un poquito en la partida manda a picar rom en la posición de activo va a poner una energía energía eléctrica cambio viene desde la banca marnie marnie nuevamente cuatro cartas para tiago bien jugadas a marnie de parte de vitor amigos no son fotografías son los jugadores están reconcentrados los pibes ni se mueven y se mueven y se mueven y se mueven la verdad están reconcentrados yo estaría nervioso de dn y que está buscando este hombre que está buscando que busca que que quiere que quiere agiliza la mano con el dn si tiene energía en el descarte podría utilizar tapu coco prisma recuperarlas yo creo que eso podría ser tiago un sacudida tandem copia el ataque del reichus gx y la mano que tiene tiago está recomplicada pibet está recomplicada no ha hecho el gx tienes una lista acá poderosa de mi picaro amigo la está viendo en pantalla energía para adp un cambio estadio se descarta yo veo la mano de tiago y sufro veo la mano de tiago y sufro porque no tiene muchas opciones va por picar rom va a tratar de estancarlo un poquito le quita la velocidad activa debilidades hacen tres cartitas nuevas en la mano buena una muy buena habilidad para momentos de estancación no sé si existe esa palabra estancación energía velocidad está buscando el cambio épico épico tiago le sale el cambio tor vitor puede hacer cambio su cambio y full blitz poniendo tres energías atrás ya podría desnivelar un poquito la balanza el tiago no ha hecho el gx de adp lo cual está complicado está complicado está muy buena la lista de vitor está muy muy buena la lista de vitor y cuatro energías en el youtube no va a caer mi youtube con nada de momento porque tiago no tiene cinta vitalidad que hace 10 puntitos más entonces no va a caer no va a caer no ha hecho el gx no tiene daño aumentado marni nuevamente duelo de marnis parece full blitz full blitz copiando el ataque del picar rom tres energías para quien tomando dos premios tiene voz order vitor en la mano se carga el mutuo en la posición de activo tiene marni puede cambiar la mano globo globito helio globito helio para el perrito hay globito mientras que revisa el descarte recuerden revisar los descartes oponentes se puede no hay problema si juegan en físico con temas de cobit hay que lavarse la manito y después tocarlo quien está jugando con picar rom venía invicto tiago que es el usuario de adp perdió solamente contra vitor va por sacian globo helio adelante energía al sacian marni marni porque busca al sacian se preguntarán ustedes para dejarlo en el fondo no lo va a utilizar retira vamos a ver yo creo que podría podría ser gx gx porque necesita debilitar al mutuo la baraja de tiago tiene un leonel un león en cuente entonces hace 30 puntitos más más el gx los números le dan perfecto para debilitar al mutuo si no tuviera el leonel uy sello reinicio lo deja con cuatro cartitas no una mala mano está complicada eso sí pero no es mala mano martillo demoledor cruz no hay descarte de energía bro yo yo voy por picar rom yo le tengo cariño a picar rom pero adp adp ya estamos viendo las dos mejores barajas del formato jugando un duelo muy parejo 4 contra 4 adp ya hecho su gx ese mutuo tiene 6 energía 6 adp no es invencible todos los decks tienen sus counter entre comillas pero si te haces un mazo solamente para enfrentarte adp créeme que te va a ir mal porque si te enfrentas contra otra cosa no vas a poder ganar veras vol buscando qué cosa nunca lo sabremos porque me puse a mirar el chat víctor reconcentrado te hago también está concentrado le hace el gx gx para ddn en la banca que dos premios dos premios contra cuatro deja bastante tocado al adp mueve las energías para atrás mueve todas las energías de dn manito nueva manito nueva cambio pero pero cambio no hay no hay más cosas solamente le sirve para filtrar para ver tiene que ser magnolia entonces cambio magnolia sería una buena opción con todos los interruptores también podría haber hecho a ponerle la energía al otro adp y atacar cierto o estoy pensando por las locuras podría haber sido podría haber atacado con el otro adp no se la jugó fue por lo seguro fue por tratando de sacar al leonel leonel messi y no le sirvió parece no no que no retire todavía que ponga la energía con el platillo metálico de todo lo bueno del online que se puede retractar todavía tiene energía en el descarte podría hacer platillo metálico al sacian energía en la mano al adp incluso hacer cambio mantener la energía viva agua no lo hace manda al adp para tanquear le pone una energía incluso platillo metálico para el sacian va a activar la habilidad del sacian está buscando el leonel no le salió si no le salió el leonel pero ahora vamos a ver con esta este robito con la habilidad del lobito hay leonel pero hay marri también amigos martillo demoledor carita energía para quien ya energía para quien está bueno el duelo está bueno el marri no le deja el leonel en el fondo tiene el de los cambio va a retirar manda el crovas retira viene sacudida a tandem sacudida a tandem sacudida a tandem 160 pero lo importante aquí es que está paralizado bro 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 gg podría ser podría ser recuerden que son jugadores bastante experimentado conocen mucho su deck saben por qué lado irse le queda una sola carta de cambio energía para el sacian le quedan nueve cartas nueve nueve cartitas no sé si le queda gran capturador le queda gran capturador todavía épico cambio cambio para el saciano de la banca a la posición de activa great catcher great catcher espérate 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 no espérate le alcanza los números le alcanza los números que o para picaro de ahí lo vemos festejando se me había olvidado completamente que sacian gracias al gx de adp hace 30 puntitos más cierto si picaro no vive 270 vive 240 230 más 30 260 menos los 20 de la antigua resistencia 240 justo para poder debilitarlo y eso es lo que estaba buscando tiago y ahora sí vamos a la segunda final tiago se llevó la victoria ahora victor entre comillas pasa a la ronda de perdedores y ahora se enfrentan en la ronda de perdedores para ver quién se lleva la final este es el primer duelo el que pierda dos veces aquí se va quien gane estos combates al mejor de tres será campeón de la copac latam 2020 épico vamos vamos a darle candela esto monster opíciame parte 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 le conviene a picar un partido segundo porque por voltur voltur una energía con una sola un edos entonces ya agarra velocidad agarra señal carnal agarra señal aparte los martillitos están epicardos va por un sacian con la habilidad de sacian en los primeros turnos en el primer turno es genial cuando no puedes atacar porque robas tres cartitas así que en vez de no hacer nada no haces nada pero robas tres cartas así que bastante nice revisa su deck recuerden chiquillos por favor pero por favor revisen su deck lo primero que tienen que hacer la primera veloz ball la primera ultra ball la primera nido ball cualquier cosa revisen su deck por favorcito si no y si no no van a poder plantear las jugadas sacian se cambio ojito ahí cambio cambio va a mandar al sacian en la posición de activo de dn descartando la manito más guay tiago tiene un gusto particular por más guay siempre lo juega los primeros turnos para ver si pone un ddn si pone algún crobat si pone algún eldegos pero no pasó nada activa la habilidad sea deshacian segunda energía y ya tiene dos falta una la tiene en la mano aparece mi youtube va a tener que ponerle energía no 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 magnolia mano al descarte que va a ser tiene que tratar de buscar al voltur en este turno caos creciente va a sacrificar al ddn lo va a sacrificar no tiene más cosas yo bajaría a raichu le pondría la energía flash la energía velocidad probaría dos cartas está complicado al ddn no se la pondría porque va a caer debilitado sacian tiene dos ya 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 es muy peligroso se la pone al raichu entonces roba dos cartitas ninguna de las dos cartas que robó le sirve mucho baja un segundo sacian tiago está está cómodo uy va a ser magnolia en serio yo me hubiera guardado la magnolia no lo hubiera hecho teniendo cambio globo helio me hubiera aguardado esos recursos para futuro le quita el caos creciente el caos creciente descarta el estadio que o para ddn dos premios para dp poniéndose por delante no ha salido voltur todavía el que no salga voltur en el primer turno de que puede atacar picarón es fundamental porque le permite poner dos energías es el motor de inicio del mazo luego ya agarra vuelo agarra señal canal con el picarón cuando hace full blitz pero al 150 y carga tres de energía atrás o adelante no sé como quiera pero si no aparece eso ya se complica un poquito la cosa tampoco tampoco quito qué bonito tampoco quito sello reinicio a cuatro cartas que procede si gana aquí a dp esta es como bueno ya ganaron ya jugar al best utri al mejor de tres en la primera vez es como un duelo nuevo entonces hay que ver nadie ha ganado de momento en este segundo mejor de tres marnie cambia las manitos cuatro cartas para vitor por el reflejo uy 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 adp adp va a poner la energía en el adp más seguro más seguro que si le mueve una energía para adp energía para atrás salva las energías un poquito nomás un poquito activa la habilidad de sacián no puede hacer nada más sacián queda a merced de de los picarón de los rachos del youtube pero tiene cambio tiene globo helio tiene marnie tiene voz order tiene energía y youtube yo empezaría a cargar al minuto atrás y el globito helio al youtube o el rachú al minuto yo iría al minuto globo helio al minuto globo helio al minuto globo helio al minuto marnie cambio de manos no te acostumbres a tus jugadas que hay marnie cambian las manitos martillito demoledor doble energía y crobat podrías una buena mano martillo no hay descarte no se descartan las energías de momento uy que yo un que yo sencillo de rachú y su sacudida tándem pero como no vino de la banca no se aumenta el daño no paraliza pero le da lo justo lo justo justo para poder debilitarlo no hay más pokémon x en el mazo con la pola estimada la glorious ball veo muy muy cerrado esto son duelos bastante épicos epicardo los duelos energía agua entonces se la va a unir al adp tiene que hacer el gx le quita el globo helio por si acaso tiene el cambio platillo metálico para sacian creación alterada 30 puntitos más y los premios se ven alterados saben que vitor tiene una muy buena mano tiene crobat tiene dn tiene eldegos bro tiene cambio bro tiene tiene todo para llevarse esta partida incluso incluso podría hacer cambio en el poner energía en el mutuo retirar y paralizarlo tiene cambio tiene energías se filtra un poquito con crobat con eldegos y si necesita más cartas puede robar con ddn pero bajar ddn y bajar eldegos y crobat es arma de doble filo recuerden que si adp debilita bueno la baraja de adp debilita un pokémon x un pokémon big toma tres premios un sacudida tandem hizo la jugada que dijimos cambio y retiró paralizado el adp paralizado puede 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 mandar el minuto adelante vitor no quiere bajar ni ddn ni crobat ni eldegos no quiere hacer nada incluso puede ser metal saucer platillo metálico energía para sacian tres cartitas quiere repetir la jugada quiere que le salga el leonel pero no sale la habilidad de sacian sirve para desde estancarse liberarse se la va a jugar y va a bajar el pokémon volturn crobat robando tres cartitas no hay cambio no hay cambio puede jugar veloz volt descartando que roxy otro volturn está buscando cambio uy le queda un solo cambio a vitor le queda un solo cambio no sé si juega con dos globo helios no lo recuerdo pone energía velocidad en volturn no en ray chubo ojo ahí ojo ahí martillito martillito demoledor número 2 el primer fue cara el segundo no tuvo la misma suerte le cambia el estadio para cambio para que no pueda buscar las energías marni ahora sí le da una carta extra uy león 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 tiene león y globo helio martillito demoledor número 2 número 3 3 martillos en un turno dos caras energía del ADP descartada uy 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 globo helio se viene el león va a retirar al ADP no me importa nada pongo al sacian en la posición de activo león el plus de 30 los ataques KO para el Mewtwo 290 la cara de vitor mira esa cara mira papu podemos ver el momento exacto exacto donde se le rompe el corazón a vitor y donde tiago festeja acaso no lo viste venir no no lo vio venir nadie lo vio venir chat se le venía con 30 puntitos más de daño logró que sacian se llevara la primera de la final 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 ahora la cosa se pone un poquito más tensa ahora si vitor pierde y tiago gana tenemos campeón de la copac pero si vitor gana y tiago pierde vamos al tercero este duelo es fundamental así que vamos a ver perdió vitor que parta ADP parte B con sacian y pick and run parte con voltur buen inicio para ambos de momento la mano de tiago parece parece mala pero no lo es porque con la veloz bol puede ir por ADP y ADP le pone la energía unirle más energías con la habilidad de sacian al sacian y va a robar cantitas así que energía para el ADP habilidad de sacian una energía además roba magnolia bastante buena la habilidad de sacian para el primer turno en el que no puedes atacar ni utilizar partidarios turno de vitor con su voltur y mutu la energía irá para el voltur claro está porque necesita unir las energías atrás de ADN en el duelo pasado no quería bajar de ADN pero se dio cuenta que con león también puede debilitar de un hit a los GX tag team así que va tomando velocidad puede ir por ADP descarta el sello reinicio lo descarta bastante rápido la partida quizás puede hacer contraproducente después el globo helio globito 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 para el perrito magnolia profesor research pero no va por Mewtwo va por el segundo Mewtwo para tener un segundo atacante electrifica sound bro electrifica sound para uno o para los dos para uno para los dos para un solo Mewtwo dos energías para el Mewtwo en la banca tiene muchas opciones Tiago con su sacian de momento va a ir por un Maguire yo le dije que a Tiago le gusta jugar su Maguire lo juega cada vez que puede mientras tenga espacio en la banca oponente juega su Maguire para tratar de cacharle o bajarle un Pokémon a la banca pero las últimas dos veces que lo ha hecho no le ha resultado de la mejor manera busca un Pokémon con la Velos Ball que busca que busca se me acabó la Monster tengo sed Magnolia no hay globo helio de momento necesita sacar el globo helio no hay forma de sacar al sacian de la posición de activo y ese Vulture ya se empieza a poner peligroso platillo metálico para el sacian en la banca se va a guardar la energía agua o la puede jugar es que si la juega y se la descartan pero si no la juega la van a mandar al fondo yo la jugaría si me la descarta si va a estar difícil sacarla después no juega energía metal ok va por la habilidad de sacian en banca no hay energías roba tres cartitas más sabe que se viene la Barney uy 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 manda al ADP la posición de activo con el Boss Order full blitz full blitz le hace 150 puntitos de daño y empieza a unir energías atrás o adelante o atrás o adelante adelante atrás 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 energía agüita interruptor mueve la energía metálica para atrás sumar ni podría ser igual aunque no sé no lo sé Rick se viene el GX de la ADP por eso movió la energía de adelante para atrás se la piensan mucho los jugadores son jugadas bastante estratégicas creación alterada original alternativo eh buen nombre en inglés o sea en brasileño los ataques harán 30 puntitos más de daño y se debilita un Pokémon oponente con esos ataques un premio extra bastante bueno Marnie a 4 cartas las 7 cartas de Thiago se van al fondo del deck y roba 4 cartitas pero 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 está bueno está bueno está bueno está bueno martillo demoledor le descarta la energía el Zacian martillo demoledor número 2 cruz una cara una cruz 50 50% de posibilidades de descartar una energía full blitz las energías van para quien para el Mewtwo en la banca ojito ahí Mewtwo en la banca tiene 4 3 premios contra 6 uy se le ve complicado no se le ve fresco al pan a Thiago está re difícil que pueda remontar esta partida ay 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 necesita necesita muchas cosas chat y creo que jugar boss order en este turno no 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 sé no sé está está raro está raro va por Voltor cuánto está pegando 3 6 9 12 15 18 21 24 Voltor hasta hasta el Voltor le está debilitando al ADP o sea al Zacian va por DDN descartando la mano vamos 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 no amigos no GG GG se viene el GG spade indomita del Zacian Vitor está muy cómodo está refresco el pan ahí se le ve bastante bien no sé si se canchan a escuchar los perritos pero espero que no Velos Ball los order a Mawile saluditos a todos los que están en el chat uy hay cambio se viene martillo demoledor cara uy cada vez menos energía en los Zacian oponentes globo helio va a retirar tiene 4 va a tener 5 energías está buscando la secta se puede venir la secta energía y hacer el GX de Picarum eso va a estar buenardo podría filtrar un poquito haciendo el electro rastreador a ver cambia tiene 5 energías KO 230 y se va a la banca no se la juega mucho globo helio para el Zacian adelante pero primero descarta cositas ah si está Leonel si está Leonel puede ser puede ser chat puede ser que se llene la vecindad están jugando con lista abierta las personas podían saber qué lista tenía el oponente y cuál no recicla herramienta de Thiago para Vitor le quita las herramientas segunda energía para el Zacian se viene DDN descarta la manito manito nueva tiene que filtrar mano podría ser Greg Catcher para el otro Mewtwo que tiene más energías ya no tiene forma de debilitarlo Greg Catcher tiene que ir por el otro Mewtwo va por DDN ojito no se la jugó porque podría haber filtrado la mano y tratar de sacar una energía y al león tiene energías tiene el león pero no lo hizo fue por DDN roba 6 cartitas nuevas uy no apareció la energía no 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 se me baja la calidad del duelo así que baja la calidad ahí se volvió Marni para dejarlo pero este duelo ya está GG se la lleva este duelo se la lleva Vitor 1 a 1 1 a 1 oh no oh no no bueno DDN cae debilitado se lleva los premios del honor 3 premios se demoró bastante en hacer el GX se demoró mucho en debilitar Pokémon pero Voltour ya tiene muchas energías Voltour cuando ya está la partida entrada se vuelve re peligroso pibe re peligroso KO 1 a 1 ahora si se viene el duelo final final está buenísimo no te lo niego nunca me gustó Picaron oh Paul por qué no le gusta Picaron si es bueno que estamos haciendo profesor estamos viendo la final de la Copac Latam 2020 la narró Diego Casiraga campeón del mundo con Gardeborn y Silvion y Nico Galaz un pro pleasure de Chile nosotros por temas de internet por temas de pandemia no pudimos narrarlo nos quedamos con el bichito de narrarla y aquí estamos quien gana la final final Vitor con Picarom o Thiago con ADP y ahora es la definitiva quien gana aquí se convierte en el campeón campeón de la Copac Latam 2020 vamos a darle candela a estos chats vamos a ver quién será el campeón déjame acá abajo en los comentarios quién crees que gana y vamos a ver la final vamos 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 uy Thiago parte con Mawile a Thiago le gusta usar Mawile pero parte con él de momento no le afecta uy pero pero Vito Vito parte con Voltour muy buen inicio muy muy pero muy buen inicio de hecho podría poner energía si no va a ser nada más pero no creo o no sé si se arriesgue a la Marni son duelos psicológicos ahora ambos conocen muy bien el deck oponente y el propio Velozbol va por quién por quién va Víctor Lugón los primeros turnos se van a demorar un poquito revisan sus decks ven que cartas están premiadas para poder generar una estrategia en torno a eso así que por eso se demoran y como no podemos ver la perspectiva de Víctor solamente vemos eso energía para el Mewtwo atrás ojito ahí ambos jugadores aparecen abajo sí son sus caras no son sus fotografías son sus caras los tipos están reconcentrados esto ya lo dijimos antes pero están reconcentrados pareciera que ni se movieran parecen de ellos si hubieran puesto un GIF hubiera pasado piola hubiera pasado desapercibido pero no están ahí activa la habilidad de Zacian turno en que podría haber hecho el GX la creación alterada no lo fue descarta a Marni no le quiere cambiar la manito va por uy que puede buscar Picarrón en este momento que podría buscar para agilizarse que necesita podría ser un Picarrón también y hacer Magnolia Globito Helio para el perrito Magnolia Profesor Recharge uy le falta la energía pero con los martillos cruz segundo martillito cara adiós la energía metal lo obliga al ADP a Thiago a utilizar un platillo metálico electro radar descarta la Marni descarta volturn carga atrás está cargadito ese Mewtwo ya es peligroso porque puede copiar el sacudida tandem de Raichu tanto el full blitz de Picarrón va por DDN para agilizar un poquito la mano o para descartarlo yo creo que para agilizar necesita poner la energía agua de la manito en el ADP tratar de hacer el GX lo más rápido posible pero ya volturn hizo de la suya ya empezó yo vi la transmisión en vivo en el Facebook de la Copac si tú no la viste puedes verla aquí o puedes seguir la Copac Pokémon en Facebook son los encargados de Latinoamérica Sur globito helio globito 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 vamos la vemos aquí por eso estamos aquí para verla DDN descarta la manito au 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 amigo amigo está re complicado para ADP se le ve en la cara a Thiago mire su carita se le nota la cara de frustración no le salió la energía no le salió el platillo metálico los martillos lo forzaron lo forzaron a esa cara mira mientras que Vitor está muy concentrado muy tranquilo no se ve frustrado podría empezar a atacar incluso le pone la energía al board tour energía velocidad robo dos cartitas pero ahora toda la mano de Thiago la mano de la ADP se va al mazo cuatro cartas solamente todos esos recursos quedan en el fondo de qué nacionalidad son estos jugadores amigos son ambos son brasileños cuántas energías tendrá Vitor en la pila de descarte volturn está pegando tres seis nueve doce quince dieciséis ciento sesenta le falta una energía más le falta una energía retira full blitz se viene full blitz se viene full blitz no sacudía tandem sacudía tandem para que no lo pueda retirar porque tiene globo helio y tiene costa de retirada gratis ok ok platillo metálico metal sauzet para el sacian recicla herramientas adiós globito del perrito y ahora se viene magnolia porque necesita sacar al mauel de la posición de activo regalarle dos premios a picarrom está complicadito no hay cambio chat no hay cambio pone energía metal descarta magnolia o magnolia podría descartar incluso descarta energía no va por nada misea falla entre comillas la ball para robar tres cartitas con el croat se cambió cambio cambio logra justo dos cambios de esas tres cartas se viene creación alterada busca al adp para filtrar un poquito más las cartas creación alterada ya lo saben que pasa 30 puntitos más y si debilita un pokemon oponente toma un premio extra con la mano que tiene podrían ponerle energías al raichu energía velocidad y robar dos cartitas podría ser una opción no sabe si jugar la energía victor juega o no juega la energía si la juega se la pondría al raichu para robar dos cartitas globo helio para el raichu energía velocidad entonces para el raichu le puso el globo helio con la energía velocidad le permite robar dos cartitas no no ojito que no se la pone al raichu se la pone el mi youtube me hiciste quedar como un idiota vitor cambio tiene globo helio tiene la sacudida tandem sacudida tandem 160 puntos de daño pero lo importante aquí es que está paralizado sauso paralizado sacudida tandem pero tiene cambio tiago no le importa nada no va a jugar el estadio no sabe si jugar magnolia porque ya ha descartado algunos recursos el ataque de los raichu si sacudida tandem no le bajaría el estadio ya tiene muchas energías bolton está pegando 3 6 9 12 15 18 19 160 190 bro hoy con una energía más ya retira y boom 180 puntos de daño 3 energías energía para el sacian para el sacian por los 2 para el mawile ojito ahí 180 está bastante tocado espérate KO para el ADP full full blitz energía para el mutut en la banca le quedaron energías revisa cuántos cambios le quedan mawile en la posición de activo estamos 3 premios contra 6 duelo final 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 del torneo de la copa platán 2020 que se realizó el domingo en la mañana que va por la energía agüita agua agüita no le queda más cambio lo cual es peligroso también porque puede abusar de la sacudida tandem tiene globo helios cositas así le pone la energía al mawile podría ir por una roxy incluso con la con la roxy le cambia la mano son todas las jugadas que están pasando por la mente supongo yo de tiago boss order no le sirve de momento o si roxy para cambiar la manito le baja la mano a 4 vamos a ver que le toca acá a vitor tiene metal sauce incluso cambió ok ok retira manda a sacian pum chacalaca pierde 3 energías pierde 90 puntos de daño volturn en su ataque lo cual está bastante bien ya hizo el gx si adp si picarom no picarom no ha hecho su gx aparece león se viene se viene el ataque de mewtwo lo más probable es que copie la sacudida tandem de los raichus si lo paraliza se lo va a complicar mucho mucho a tiago le va a poner la quinta energía quinta energía para mewtwo marni puede hacer veloz ball descartar pero no danza de entes pasados energías aumenta el daño del voltur energía para el crobat y para el mewtwo tiene la 6 copiar al gx copiar el gx o no copiar el gx no solamente los paraliza ay amigos amigos esto de lo ya ya está listo no tiene nada en la mano tiago la marni la marni le quito muchas opciones no saca nada ya de hacer boss order crobat tiene energía voltur tiene energía voltur ya lo debilita raichu tiene globo helio tiago sabe que ya perdió pobrecito mientras vemos el tiempo que pasa termina el turno para tiago gg well play ataca newton doble ko gg debilita sacian debilita al magual copiando el gx de picarom uff también hubiera sido una buena opción de atacar con magual magual ya estaba muy tocado si me lo debilitaban ya quedaron un premio no sé si cuantos cambios le quedaban a tiago entonces sacrificar al pokemon que iba a caer era bueno mientras vemos un poquito de lo que es la copac que está a cargo de los torneos oficiales de pokemon ahora en latam bastante épico porque si ataca con magual si lo paralizaba lo mataba y no lo estancaba exacto era atacar con magual pero sabemos que es más sencillo verlo desde afuera suscríbanse los que no están suscritos a youtube acá en twitch no les pido que se suscriban porque no lo van a hacer recuerden ptcgstore.com 5% de descuento si utilizan el código mrtoro5 si son de chile y quieren productos físicos están en epilepsia y si son de latinoamerica sur pueden contactarse con copac pokemon ojito ahí y amigos nos vemos pronto nos vemos besitos chau chau se cuidan